¡Lapate! 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 ¡Qué qué, qué, qué! ¡Lapate! Me suave fuerte, ¡¿ Something toas de frank Nerdo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Alma y supremo? ¡Sí! ¡Sí! Ahora diga, mejor tal copa, ¡1, 2, 3! ¡Poca celos! Cheque, 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 cheque. Venga, venga. Cheque. ¡Venga, venga! Señores, está con nosotros por tarquitaria, está por San Tomás ¿y saben cortesía de quién? yo se los voy a decir, es cortesía de ¡No lo soy vos! ¡No lo soy vos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¿Y ahora quién quiere un beso de ella? ¡Yo! ¿No soy alguien? ¡Yo! ¿Más fuerte? ¡No! ¿Quién es novio? ¡No! ¿Somos celosos? ¿Somos celosos? ¡No! ¿Más fuerte a su novio? ¡Sí! ¡Más fuerte a su novio! ¿Quién es que cortes a su novio? ¡Sí! ¡Dígalo! ¡Sí! Si cortas a su novio, te damos una playera a los cortas ¡Sí! ¡Más fuerte a todos! ¡Sí! ¡Ya nos cortamos el corte! ¡Sí! ¡Apúntate! ¡Apúntate! ¡Sí! ¿Se quiere la playera a él? ¡No! ¡Ya! ¡Bien! ¡No! 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 ¡No lo salgo! ¡No hay de ese lado que sale ese grito! ¡No! 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 ¿Quién se quita la playera? ¡No! ¡Yo! ¡No! 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 ¡Vamos, 6! ¡Victoria! Es que le digo ahorita que pueda cambiar al adecán, le dice una adecán que pueda meterse aquí. Ella no puede porque toda la palabra está aquí. De nada, me sirve una adecana así. Si me sirve una adecana, sí, me sirve una ayuda ya. Tenemos animado todo el sector. ¿Cómo está esa? ¿Está ordenado hoy? ¿Ordenado? No, no, no puede estar todo el sector. Ordenado. Porque así es que vamos todo el sector. ¡Ordenado! 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 ¿Les está gustando? ¡Ordenado! 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 ¿Quién tiene los mejores juegos? ¡Ordenado! ¡Ordenado! ¿Y cuál es la mejor tienda? ¡Claro! ¿Y quién quiere las mejores adecanes? ¡Claro! ¿Quién quiere una adecana? ¡Yo! ¿Quién quiere una adecana o una playera? ¡Una playera! Bueno, esto habla mucho de sus prevencias sexuales. ¿Y qué es la playera? ¡Yo! ¿Quién la quiere? ¡Aquí esperamos de que quiste más fuerte!